Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy estamos aquí con nuestras gallinitas Esto es la crianza de gallinas en el techo de tu casa La cual muchas personas pueden hacer esto si tienen un espacio como el nuestro Pueden criar gallinitas, si se dan cuenta es un espacio no tan pequeño Es un espacio adecuado y pues yo los tengo acá hasta cierto tamaño Porque como tengo otro espacio arriba de aquí a 15 a 20 minutos Y es bastante libre, prefiero que estén ahí cuando ya están grandes De este tamaño y pequeños lo tengo aquí en el techo de mi casa Pero anteriormente si tenía gallinas también grandes aquí en el techo de mi casa Y por eso les digo, es bastante bueno, bonito Si les gustan las gallinitas, animarse a criar Actualmente, actualmente, ustedes lo que están viendo acá Hay gallinas criollas, hay gallinas palipollos, hay gallinas francesas Pero lo que más abunda de todo lo que ustedes están viendo Son las gallinas criollas amigos, las gallinitas criollas Pues si han llegado hasta acá, las personas que siempre están ahí en los comentarios Les agradezco mucho, como siempre les respondo Y pues saludos amigos, un abrazo aquí Y continuamos ¿Por qué crió más criollos amigos? Porque los criollos son como que más comerciales A diferencia de otras racitas, ¿no? Por eso los criollos me llaman bastante la atención Aparte como que son llamativos, fíjense Fíjense ahí, este de acá, mira el color del criollo Mira de acá, casi no tiene pluma en el cuello Otro criollo más, a ver que El de allá que es rojito, es rojito con negro Es como que más llamativo Miren de allá peor, es una gallina erizada Y también ese es uno de los motivos Otro motivo por el que también los criollos es por el clima amigos Los criollos aguantan bastante al clima En el caso de que está haciendo frío O en el caso de que está haciendo demasiado calor Porque hay pollos que no resisten al calor Como los pollos de engorde Incluso, no sé si ustedes han visto Pero lo tienen a veces con ventiladora y todo eso Por eso amigos, es bastante, 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 bastante recomendable Las criollitas, ¿no? Que están viendo acá Y pues a cierta hora, a cierta hora ya Los pollitos todavía, los más pequeños Los encierro acá en la jaulita, ¿no? Para que puedan dormir Porque los tengo que cuidar por lo menos hasta un mes y medio Y luego ya, pues ellos solitos van a empezar a dormir Se dan cuenta Les pega, ¿no? Por eso es como que les separo Ahorita nada más los suelte para grabar un rato Y pues ya los voy a encerrar, ¿no? Les quería mostrar un poco de mis gallinitas Así que amigos, no olviden suscribirse